En el crudo invierno tú, mi Dios, naciste. En el crudo invierno tú, mi Dios, naciste. De todas mis culpas ya me redimiste. De todas mis culpas ya me redimiste. Alarrorro, niño, alarrorro, no. Que veniste al mundo solo por mi amor. Que veniste al mundo solo por mi amor. Las glorias te cantan angélicas voces. Las glorias te cantan angélicas voces. Para que te duermas y del sueño voces. Para que te duermas y del sueño voces. Alarrorro, niño, alarrorro, no. Alarrorro, niño, alarrorro, no. Que veniste al mundo solo por mi amor. Que veniste al mundo solo por mi amor. Delicias del mundo son pena y pesar. Delicias del mundo son pena y pesar. Por eso el eterno se quiso humanar. Por eso el eterno se quiso humanar. Alarrorro, niño, alarrorro, no. Alarrorro, niño, alarrorro, no. Que veniste al mundo solo por mi amor. Que veniste al mundo solo por mi amor.